Señores padrinos y madrinas, padres de familia, jóvenes que hoy ingresan, señoritas y alumnado en general. Quiero manifestar en primer lugar la emoción que me embarga en poder estar con ustedes compartiendo estos momentos tan importantes. Y quisiera decirles a ustedes jóvenes que están allá arriba, respóndanse esta pregunta, ¿qué se siente estar allá arriba? Yo creo que se siente bonito y sobre todo que ustedes se den cuenta que ustedes son el objetivo fundamental del por qué está reunida toda esta gente hoy con ustedes. Ustedes son hoy el centro de atención. Ustedes son hoy a quienes debemos festejar y a quienes debemos solicitar. Hombres que todos nos lleguen en su camino, quiero pedirles que les he hecho muchísimas ganas a lo que a partir de hoy van a enfrentar y que se preocupen por ser buenos jóvenes, buenas señoritas, buenos ciudadanos, buenos profesionistas y en un futuro mujeres, padres de familia, porque ustedes ahorita están trabajando el motor para ser la base fundamental de nuestra sociedad. Quiero reconocer a todos los profesionales, maestra, creo que hoy están viendo el fruto del trabajo de este ciclo escolar en estos jóvenes y los adultos que también ingresan a un nuevo grado. A ustedes, padrinos, pedirles que también sean parte fundamental del seguimiento educativo de hoy sus pecados y a ustedes, papás y mamás, reconocer el esfuerzo que día a día realizan en sus trabajos para el bien de todos sus hijos. Hoy le hemos plasmado este gran esfuerzo a padres de familia. Les siento mucho gusto, felicidades a todos y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!